Trionométrico se llama, lo saca de internet y lo hice, lo probé y vuela, vamos a ver ahora qué hace. Ah, vos ya lo probaste previamente. Sí. Disfrutando de esta tarde, te hubo realmente muy linda, ¿no? Sí, está muy hermosa, vine con los chicos, así que vamos a disfrutar un poco de la tarde. Sos muy jovencitos, ¿tenés chicos, tenés hijos? Gemelos, gemelos, máximo en jamín ahí. Bueno, y si bien sos jovencito, bueno, a lo mejor cuando eras chico, ¿te acordás de cuando hacías volar barriletes? Sí, 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 eran muy lindos y íbamos con los chicos, los campitos y hacíamos volar más comunes que esto, pero lo hacíamos. En cajón, sí, sí, el cajón. ¿Cuánto tiempo demanda hacer un barrilete? Unos cuantos días, unos cuantos días, sí, la verdad que sí. ¿Con ayuda de los chicos? Sí, sí, soy la abuela de Octavio. ¿Vas la abuela de Octavio? Sí, sí. Bueno, recordando seguramente las épocas en las cuales el barrilete era algo mucho más común, que no había que hacer. Sí, la verdad que sí, aparte eran más chiquitos, lo hacíamos con una bolsa y bueno, ahora nos tomamos un poco más de tiempo. Número 10. El señor es... Número 10. Octavio, ¿cómo te va Octavio, bien? Bien. Bien, ¿listo para hacer volar ese barrilete? Sí. ¿Has probado ya? Sí. Disfrutando de la tarde, seguramente, ¿no? Sí, sí, está todo lindo. ¿Con la familia? Con la familia, mi hija, mi mamá y mi marido que se escondió y se fue. ¿Vamos a barriletear hoy? Sí. Bueno, esto la retrotrae, digamos, a épocas en las cuales jugábamos con los barriletes, mucho más que los chicos ahora, ¿no? Sí, sí, mucho más, ahora no se ve tanto, pero bueno, sí. Sí, le puedo contar una historia que... Cuénteme, ¿verdad? Lo hizo mi suegro, él hace un año que falleció, pero bueno, nos quedó el barrilete. Sí, así que lo podemos disfrutar. ¿Nunca lo habían hecho volar antes? No, nunca. Tiene un significado especial. Especial para nosotros, sí. Va a andar bárbaro este barrilete seguramente, ¿no? Sí. ¿Trajiste tu barrilete, Selena? Sí. ¿Sí? ¿Y quién lo hizo el barrilete? Eh, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Ahí está abierto el canal del micrófono. ¿Estás lista para hacer volar el barrilete? Sí. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Eh? ¿Con quién viniste con tu familia? Sí, unas amiguitas de la escuela. Con relación al evento, Elisa Echegia, de Cooperativa Sudeste, señaló que el número de inscriptos fue récord y dio a conocer sus ganadores. Sí, récord por la cantidad de gente. Nunca habíamos tenido la cantidad de barriletes que se inscribieron, 250 barriletes. Más, si hacemos un cálculo de dos o tres personas o más por cada barrilete, más la gente que no fue a competir, te digo que había muchísima gente. Estábamos muy contentos. Estábamos un poco preocupados el sábado por el día tan feo que hacía, pero bueno, los pronósticos del tiempo nos daban que el domingo iba a estar bueno. Y realmente estuvo muy lindo porque estaba el viento fuerte, pero bastante justo para los barriletes. Bueno, hubo gente que incluso que llegó un poquitito más tarde se quedó afuera de la inscripción. Claro, lamentablemente pasadas las tres y media de la tarde tuvimos que cerrar la inscripción porque no llegábamos con el tiempo. Asimismo, terminamos cerca de las siete de la tarde, ya casi anocheciendo. Entonces, la idea, bueno, es que se inscriban temprano, pero lo mismo, con esa cantidad de gente no llegamos con las series. Hicimos 12 series y, bueno, cada serie hay que darle su tiempo estimado para que puedan remontar el barrilete. Así que, bueno, lo vamos a repensar para el año que viene, de hacerlo con más horas. Muy bien. Vamos a recordar quiénes impulsaron esta cooperativa, esta barrileteada cooperativa. Así es. Bueno, somos las cuatro cooperativas, ya hace más de seis años que lo estamos haciendo. Es cooperativa Unión, de Justiniano Pose, cooperativa Agrícola, de Justiniano Pose, cooperativa Sudécor y nosotros, cooperativa Sudeste. A ver los ganadores. Primer premio, vamos a diseño. Era el número 100 de Guadalupe Rodríguez, que era un dragón. Realmente era algo, la gente alrededor del barrilete mirando porque fue algo novedoso, nunca lo habíamos visto. Segundo premio, un cajón muy lindo, con mensajes. De Ciro Vázquez. Y el tercer premio, que fue compartido, de Ignacio Maujo, con la bandera del cooperativismo. Los cuadritos, tú un trabajo artesanal, también muy lindo. Y otro tercer premio, era una pirámide, de Máximo Rodríguez. También, un trabajo increíble. Y de mayor altura, tuvimos el primer premio compartido. Fue Leopoldo Cruz, que fue el más alto, y Damián Pacheco, que fue el más lejos. No estaba tan alto, pero tenía una distancia increíble, casi no se ve ahí el barrilete. Y el tercer premio, de Brandon Ataides. Y después de los barriletes comprado, que siempre se elige uno solo, fue de Noriega María José.